Los mendigos ensucian la portada del proyecto Los mendigos ensucian la portada del proyecto Los mendigos ensucian la portada del proyecto Los mendigos ensucian la portada Se busca minero, compra entre dinero Pagamos con esperanza un educamiento Se necesitan pintores, los más duros del momento Que le cambien los colores al rostro del argumento Secretarias que dejen de limar las uñas del concierto Pobreros con experiencia de dar pantarras en ese momento Los mentiros ensucian la portada del proyecto Los mentiros ensucian la portada El motor chip y de la orden se balcona el mar y se puse Movimiento que seduce, futuro incierto anhelante Mantiene su buen talante, en alma y cuerpo se luce Belleza que no traduce lo que dijo el almirante Comunicación mediante Telegrafo del pasado, permuto desde el pasado Al mundo que está adelante ¿Quién me quiere comprar? ¿Quién me quiere comprar? ¿Quién me quiere comprar? ¿Quién me quiere comprar? Un sueño Buscamos buen arquitecto que levante barricadas Ideas, una década, sin preguntar, sin texto Una rueda de repuesto para el carro de la historia Remedios para la memoria y un sol que no paga impuesto Un marinero que sepa quitar la hierba del pavimento Sin garantía de que no ha de brotar la fruta de este concepto Los mendigos ensucian la portada del proyecto por complemento directo Los mendigos ensucian la portada del proyecto Los mendigos ensucian la portada del proyecto Los mendigos ensucian la portada ¿Quién me quiere comprar? ¿Quién me quiere comprar? ¿Quién me quiere comprar? ¿Quién me quiere comprar el suelo? Se busca minero que encuentre dinero nuestro